¿Qué tal amigos y amigas del canal? Soy Calcio, hoy José vamos a hacer un pequeño repaso un día antes de que acabe el cierre de mercado que acaba el 31 de enero en Italia, porque ahí se han juntado varios temas en este final de Calcio Mercato que merecen nuestra atención, el sábado eso sí, al día siguiente de que acabe ese mercado tendréis nuestras notas, nuestra opinión equipo por equipo en un vídeo que va a ser largo pero os va a gustar mucho, de lo que ha hecho cada equipo de la serie en este Calcio Mercato así que, bueno, esto es una especie de avanzadilla que yo creo que hacía falta Un preludio para comentar un poquito, porque el Milan ha estado muy activo en las últimas horas al final pues ha dejado salir varios jugadores Operación salida Sí, sí, y tampoco es que se vaya a reforzar mucho más allá de lo que ha parecido hasta ahora con Ibrahimovic, la verdad que tampoco parece que vaya... Rebic yo creo que es un fichaje de invierno, se puede decir entonces pues bueno, también hay que hablar de la serie Florenzi que yo creo que es algo duro para la Roma, que el capitán se vaya Vamos a empezar si quieres por el Milan, un poco analizando qué ha pasado estos últimos días recordaréis que el último vídeo de fichajes que hicimos fue el de Christian Eriksen que salió el martes, pues desde entonces ha habido bastante movimiento el Milan ha dejado salir a Suso, marcha al Sevilla cesión con opción de compra que se convertiría en obligatoria si se cumplen unos objetivos como que el Sevilla se meta en Champions un jugador que le costó al Milan un millón de euros y que va a salir, si todo va bien para el Sevilla por unos 22-23 millones, así que teóricamente, aunque es cierto que el jugador el Milan pierde un jugador de mucho talento económicamente es una buena operación para el club, algo que no era normal o sea, últimamente el Milan no hacía buenas operaciones económicas y con Suso la ha hecho Sí, la verdad que lo de lo de Suso, sí que es verdad que ha estado dos años, dos temporadas a un nivel muy alto, pero es que ya era un poco insostenible la situación la verdad que la afición no le estaba acompañando él estaba muy lento, estaba siendo un poco previsible, necesita un cambio de aires como fuese y como, bueno, Monchi siempre le ha gustado Suso se lo quiso llevar para la Roma se lo quiso llevar anteriormente para el Sevilla y ahora sí que ya ha viajado para el equipo de Nervión y bueno, creo que es un buen fichaje yo creo que con esa plusvalía de 25 millones de euros que va a sacar el equipo milanista va a salir bien pero me está gustando mucho, me adelanto un poquito me gusta mucho la rampa de salida del Milan es que, por ejemplo, repasando el Nia por línea Reina Caldara Ricardo Rodríguez después está Suso también Borini yo creo que se ha liberado bien y Piontek y Piontek Sí, al final se han deshecho de jugadores que no tenían los minutos suficientes o no daban la calidad suficiente en los minutos que tenían para justificar o lo que costaron en su día o lo que cobran así que al final el Milan ha hecho una pequeña limpia que es lo que habíamos pedido muchas veces rejuvenecer la plantilla fichar otro tipo de jugadores que no tengan esos salarios desorbitantes que tenían algunos y a partir de ahí pues se empezará a crear un nuevo club ahora, hay jugadores como Biglia por ejemplo que nadie los mueve que siguen cobrando mucho y siguen en plantilla jugando poco el caso de Piontek Piontek no ha sido una buena operación para el Milan porque llega por 35 millones 35-38 millones de euros el año pasado justo el año pasado el enero pasado desde el Genoa y ha durado un año o sea, se va por menos dinero menos de 30 millones curiosamente a un Erta Berlín que bueno, la gente que conozca la Bundesliga que nos diga de dónde saca el dinero el Erta Berlín sí, está sacando dinero pero porque tiene unos inversores por lo que había leído pero ya está Klinsmann me parece de entrenador así que vamos a ver qué pasa en el Erta pero Piontek te digo que desde el Milan están contentos entre... no están del todo tan tristes yo creo que llegó el momento en el que pensaron esto pinta a desastre económico sí, sí, pero además dicen que la visión del equipo es que 35 millones lo compraron 27 más parece que se puede llegar a algunas variables pero dicen que los variables tampoco son muchos esos bonus puede llegar a un millón, millón y medio tampoco mucho más y que por tanto la diferencia entre un año y otro ha sido de 6-7 millones y dicen que ya está amortizado amortizado con el año yo creo que no no, 16 iguales en 41 partidos no son cifras brillantes que por cierto es un jugador que al final pues se va también por la puerta de atrás tuvo hace poco unas palabras pues no muy gratas que no se enteraron muy bien en la hincha del Milan y es que al final la llegada de Ibrahimovic lo ha opacado totalmente el que yo creo que se ha devaluado completamente y encima se marcha bueno, pero es que aquí en el fondo se marcha totalmente devaluado pero la propia afición del Milan yo creo que lo celebra que se marche como sea es el caso de Ricardo Rodríguez un jugador que creo que se lo ha comido que en ningún momento mostró el rendimiento que se hubiera podido esperar de él es un jugador que con el paso de los años ha ido perdiendo nivel y al final seguido al PSV un millón dos millones de cesión más cuatro millones por la compra bueno costó 15, 17 millones se va por seis como máximo pueden pensar otra vez que está amortizado ¿no? pero yo aquí sí que no lo puedo comprar además es que si vas a fichar al que suena es Matías Viña de Nacional te va a costar un jugador prácticamente desconocido siete millones ocho comparando con Ricardo Rodríguez ya son tres o cuatro millones de diferencia por tanto al final estás perdiendo dinero en una posición para la suplencia y a Ricardo Rodríguez quería salir como fuese y pues bueno es que aún así el plan B se dice que puede ser una romper la cesión del exalto en el toro voy a suspirar largo y tendido Inter y Juve no ha habido movimientos de entrada de hecho el Inter después de clasificar a semifinales de Copa contra la Fiorentina declararon tanto Conte como Giuseppe Marotta que el mercado estaba cerrado así que lo de Olivier Giroud salvo una sorpresa de última hora parece que no va a pasar Lukaku Autaro Alexis que parece que ha recuperado un poco el nivel y Sebastián Espósito como delanteros bueno nos gusta también que tenga minutitos de vez en cuando esperemos que tenga más de los que ha tenido últimamente pero nos gusta y la Juve bueno pues como mucho dicen que a ver desde Paratici compañías que quieren cerrar la puerta que se puede llegar a alguien pero dice Di Marchio que no está del todo cerrada la puerta porque Enre Can parece ser que se va a ir al Borussia Dortmund que va a sacar una buena cifra es que llegó gratis hace año y pico y van a sacar 30 millones de euros y no ha jugado nada la verdad que Enre Can buen negocio buen negocio pero parece ser que pueden intentar a última hora el fichaje de Rakitic porque dicen que Kike Setién está encantado con Arturo Vidal que no sale y que Rakitic sería el sacrificado en este caso lo que sí que parece evidente es que si llega Rakitic no se va a ir Bernardeschi el otro día sacamos en la página una noticia que era que Bernardeschi han tenido una reunión con el club que al menos hasta junio se va a quedar y que Sarri lo va a intentar acomodar como Metzala esa posición hay un poco de interior con más llegada bueno habrá que ver como enganche esta club que de momento pues no ha funcionado sí como estaremos Douglas Costa está por delante Napoli nos vamos al sur porque en el Napoli hay que hablar de que se confirmó la llegada de Mateo Politano para la banda derecha bueno pues es una opción de futuro al final porque tienes a Politano tienes a Chucky Callejón seguramente en junio tiene pinta de que no va a renubar yo creo que esto ya es una declaración de intenciones de que Callejón se va el Chucky tiene pocos minutos de aquí a final de temporada sí pero que se vaya a ir yo no lo veo porque tampoco tiene prisa de Laurentiis por vender no ha sonado nada no se decía que el Milan podía querer pero desde parte del Napoli no ha sonado nada y además de Laurentiis no se va a disparar al pie de sí mismo es decir me ha dejado 40 millones el bichaje más caro de la historia y no voy a poner dos jugadores por delante de él y no lo va a mal vender o sea si lo hubiera vendido hubiera sido por una cifra muy alta y está claro que nadie va a pagar más dinero por el Chucky de lo que costó porque no lo ha demostrado el que va a llegar que a mí es un pichaje que me gusta mucho es el de Andrea Petaña sí ha pasado reconocimiento médico ella es jugador del Napoli pero lo será a partir del mes de junio la espalda al final obviamente lo ha conseguido que se va a quedar hasta final de temporada porque si no era firmar el descenso a Serie B y es un traspaso no relativamente caro nos hagamos una idea más o menos lo que le costó al Milan Ismael Benazer unos 16 millones más 2-3 millones en variables lo que le costó a Argelino un futbolista más veterano tampoco mucho más pero es un delantero que lo ha venido haciendo muy bien y seguramente pues como alternativa a Arcadius Mílica a partir del verano que viene pues nos puede gustar la verdad que sí es un perfil muy parecido es un perfil corpulento yo creo que ha crecido mucho en la espalda porque en la Atalanta al fin y al cabo era un rematador pero en la espalda él es media espalda entonces tiene que bajar a recibir yo creo que eso en un jugador tan voluminoso como Andrea Petaña era complicado de imaginarse pero por fin ha conseguido la espalda quedárselo y que yo es que ya estaba pensando en una carrera Benevento de hace dos años que hubo Verona la temporada pasada y espalda este año a ver quién hacía más puntos de los tres pero bueno de momento parece que se queda Petaña hay mínimas o algunas opciones de que la espalda porque yo la verdad que lo veo muy negro pero bueno yo confío en mi espalda si yo confío yo que tengo en Fuero Manager quién va a confiar en el espalda pero lo veo muy difícil la verdad y oye que se quede Petaña muy buen fichaje la verdad que la cifra me parece muy buena y yo creo que aciertan las dos partes por cierto lo comparaba nuestro amigo Pipe en Twitter que le es hincha el Napoli está ilusionado con la llegada de Petaña físicamente con Ronaldo Nazario pues sí que está ilusionado porque sí pero físicamente hay fotos en las que se parecen o sea en los últimos años Ronaldo de 2000 no Ronaldo de 2000-2012 que tenía aquí un flequillo así muy muy turbio pues se parecen se parecen bueno ahí lo dejamos bueno operación salida del Napoli se ha hablado de Mertens sobre todo la última semana Chris Mertens que ha tenido ofertas en el pasado del Dortmund del Mónaco y ahora del Chelsea del Arsenal y del Inter también ha habido el Inter sí la del Chelsea la más concreta se hablaba de que el Chelsea había llegado a San Paolo con una oferta de 7 millones de euros para llevárselo a este mismo mercado de enero pero a ver siendo sinceros la intención del jugador es por un lado recuperarse de la lesión que tiene ahora batir el récord y convertirse en el máximo goleador histórico del Napoli que no está nada mal y renovar su contrato en eso están hablando la entidad y el jugador habrá que ver son más optimistas que con Callejón sí además de Laurentiis no porque viendo el programa de Sky es por la verdad que cuesta un poquito coger el hilo si no tienes un italiano perfecto pero sí que es verdad que Di Marchio dijo que de Laurentiis había contestado de forma irada que vengan con lo que quieran a San Paolo pero vamos que no si también venderá Mertens por 7 millones es que se están pagando 20 por Eriksen por Eriksen que sí que Mertens es pero 7 millones dice Napoli a mí que me dan 7 millones y la de Laurentiis para eso no lo suelto hay que hablar de la Roma porque la Roma ha estado muy activa en este final de mercado han confirmado el fichaje de Carlos Pérez de Roger Ibañez y de Gonzalo Villar tres jugadores que de primeras sabes que no van a ser superestrías del equipo pero que yo personalmente bueno Roger Ibañez no te puedo decir nada porque apenas le hemos visto jugar en Atalanta hablan muy bien de su salida de balón en Sudamérica pero Carlos Pérez y a Gonzalo Villar que le hemos visto menos pero de Gonzalo Villar nos habla muy bien la gente que lo ha visto esta temporada en el Elche pues como alternativa de banquillo pues parecen bastante bastante buenos es que no es normal que tenga 15 lesiones 10 lesiones siempre este equipo necesita jugadores y por tanto para buscar el mercado libre te juegas con tres jugadores que tienen futuro que además oye pues si dan la talla porque no pueden pelear porque por ejemplo en la situación de Carlos Pérez es suplente de Under y por qué no le puede quitar la posición mientras que Zanero está lesionado o Gonzalo Villar no tiene de aguar a un suplente entonces de profundidad y al final de futuro y es que económicamente son operaciones muy buenas porque Gonzalo Villar te cuesta 4 millones bueno y dice Petrachi que lleva mucho tiempo viéndole y que es un gusto es como una obsesión suya pues ya está si por 4 millones es que no arriesgas nada Roger Ibañez bueno aquí hay que dar bueno aquí yo tengo muchas dudas la verdad porque yo me quedaría con Zetín las pocas veces que le hemos visto hemos visto algunas ganas y si le has bichado es por algo sí que podrías haber cedido dale las Verona pero bueno de tal forma Roger Ibañez te cuesta 10 millones de euros con variables tampoco es demasiado es una apuesta muy arriesgada para un suplente y Carles Pérez te cuesta un millón una sesión más 13 millones y ha demostrado cosas Carles Pérez le marcó al Inter en el Josef Meadze sí sí ha dejado cositas en el FC Barcelona así que es verdad que el FC Barcelona de estar prácticamente en un B al primer equipo es un salto increíble ¿no? pero vamos a ver en la Roma que va a tener minutos confianza además ofensivamente el equipo da mucha libertad suben mucho todos los jugadores yo creo que funcionará ahora tenemos un dolor en el corazón y es que aunque sea por 6 meses se marcha Alessandro Florenci que ha sido pues leyenda en la Roma durante muchos años cierto que a la sombra de Totti a la sombra de Rossi ¿vale? pero ha sido un jugador romanista puro y romano al final se marcha por la puerta de atrás Fonseca no contaba mucho con él es cierto que él por su rendimiento tampoco estaba poniendo mucho a su parte es que al final no estábamos viendo a mejor Florenci las cosas como son y se marcha al Valencia bueno a ver parece que va aquí el problema es que parece que va a apostar por Santón que tampoco nos parece algo muy fiable pero bueno y entiendo que la recuperación de Zapacosta que no le queda mucho para recuperarse pero es que Zapacosta es un yo creo que es un pepino para el lateral derecho si se recupera bien la verdad que sí que puede y además Santón es que el partido que hace contra Lacho me dejó anonadado la verdad mucha intensidad agresivo y Florenci pues bueno yo creo que esto lo ha movido la gente por detrás porque yo creo que Florenci se decía que había pedido la sal que había pedido más minutos que si no saldría pero solo hay que ver la cara ayer cuando estaba en Roma intentando estaban cerrando su traspaso la cara que ha puesto cuando ha llegado a Valencia no ha querido atender a nadie cabizbajo tapado con una capucha se parece da a entender de que él no quería salir de la Roma y que va a hablar ¿eh? avisado yo voy a hablar y por cierto el Valencia le ha ganado la batalla a la Atalanta que dijo ayer Dimarchio que la Atalanta era el que más cerca lo tenía primero la Fiorentina de Montella hasta que se va a Montella luego Atalanta y después el Valencia también tío no sé no me hubiera encajado mucho la Atalanta al final es que los carreros de Atalanta son muy eléctricos muy rápidos muy potentes y Florenci el partido que vimos contra la Juventus de Florenci que falla muchos pases pierde muchos balones que desencadenan goles yo creo que no pero bueno vamos a acabar el vídeo con la Fiore porque la Fiore hacía falta que se moviera y se ha movido bastante y en el fondo bueno nos gusta al menos los nombres son interesantes el primero es el de Christian Kouame que ya ha pasado reconocimiento médico llega desde el Genoa solo cuesta 11-13 millones de euros contando variables claro tiene trampa Kouame nos gustó mucho en el Genoa pero se rompió el ligamento cruzado anterior el 12 de noviembre entonces llega en un proceso de recuperación es una incógnita además son jugadores que dependen mucho de su físico es un futbolista que tiene que estar bien al 100% físicamente pues para aportar todo ¿no? un poco no es ese no Dubán Zapata hay mucha diferencia pero es ese estilo un poco también de delantero ¿no? y ahora mismo pues está roto las cosas como son sí a ver yo creo que llega como suplente de equeza como alternativa porque para un puesto de 9 yo creo que ya están Koutrone y Laovic para esa posición y bueno aquí en Brisbane ya veremos pero Kouame la verdad que es un jugador que me gusta mucho yo creo que una de las mejores duplas del último año y medio que hemos visto en la liga italiana es la del Genoa con Kouame y Piatek en esos cuatro meses yo creo que tampoco lo vimos mucho más hasta que se va Piatek y la verdad que Kouame ha tirado del Genoa como ha podido hasta entonces así que yo creo que es un gran fichaje y me gusta como comiso se nota que hay pasta ya y además está fichando un jugador por 10 millones se va a un pulgar por 10 millones también un Badels que también le salió muy barato yo creo que está fichando muy bien sí primero sentando las bases con una serie de jugadores no demasiado caros pero a partir de ahí creciendo se habla también de que va a llegar Igor desde la SPAL seguido con opción de compra para reforzar ese centro de la defensa como se ha revalorizado tras llegar hace cuatro o cinco meses un jugador que a mí la verdad que no me gusta mucho creo que tiene velocidad para jugar tanto de carrilero zurdo viendo el sistema de tres o de central zurdo así que puede ir bien pero vamos no me convence mucho pero bueno la primera opción parece ser Crisito de la Genoa pero parece que se cae con Igor sabes que va a tener más futuro aunque sea sí porque Crisito ya y luego para cerrar que acabamos rápidamente que se nos está viendo muy largo el vídeo tenemos se habla mucho del centro del campo que al final es obvio que tenía que reforzarlo porque no tenía muchas piezas parece que va a llegar a Sofinan Rabat que parecía que estaba cerrado con el Napoli al final no pero llegaría para junio porque ya ha estado en el Brujas y en el Elas Verona y no puede jugar en un tercer grupo esa misma temporada y también se ha hablado de Duncan del Sassuolo de Lucas Castro del Cagrari o incluso de Lucas Paquetá del Milan que parece un poco un sueño parece más un sueño que otra cosa pero yo creo que esto es por la lesión de a ver la lesión de Castro Billy no sino el problema sin embargo el problema de Castro Billy que luego pueda salir yo creo que quieren ya blindarse para y que les hacía falta también un poco más de centro del campo por la fila siempre ha jugado los mismos Pulver, Benassi, Badeli y Castro Billy no hay mucho más y mira que jugadores vienen está Benassi de suplente que Badel estaba ejerciendo prácticamente de suplente últimamente con Giacchini y mira que jugadores llegan son interesantes al menos tienen talento y algunos que no es poco viendo lo que ha tenido el centro de campo la Fiorentina últimamente así que nada chicos ya sabéis que aquí debajo de todas formas os dejamos en la cajita de descripción un enlace a nuestra página web en la que tenéis todas las actualizaciones de fichajes tenéis la tabla el tabelone como se dice en Italia con todos los equipos y todos los movimientos oficiales de cada uno de ellos que también os podéis dejar vuestro comentario y recordad el sábado tenemos repaso completo de todo lo que ha pasado en el calcio mercado suscribiros al canal activar la campanita y darle like a este vídeo a este vídeo para donde noshydrate y cosas